Oigo sus gritos al otro lado del pasillo Miro a mis hijos, quien dice que esto no es delito Quiero gritar, sacar el miedo de algún modo Para enfrentar, correr descalza por el lodo Desencrustrar, mi alma mil pedazos tiene Desoxidar, aún mis piernas me sostienen Empiezo a andar, el miedo no sigue mis pasos Para encontrar, las riendas que perdí hace años Ya, deja de aguantar a ese animal Que un día te quiere y al otro te odia Y en medio te ahoga la ansiedad Es el momento de salir Y mandar a la mierda a ese hijo de perra Que solo te quiere ver sufrir Solo te quiere ver sufrir Y ya no aguantas más Y del portal nunca salió Con un cuchillo la alcanzó No volverás a ver mi cara Y de aquí no te vas Y de aquí quedó el maldito hombre arrepentido Cuerpo expirando el último suspiro Después de más de veinte años compartidos No soportó que terminase su dominio Me quema el pecho Este agujero en la piel Cada latido Me está explotando en la sien La luz se ha ido Y yo me siento caer Este es el fin de mi vida De arena y hiel El fin de mi vida De arena y hiel Y del portal nunca salió Pero escapó de su realidad Su vida le ha costado No pudo aguantar más Pero escapó de su realidad Más allá no pudo aguantar más